Hoy el presidente López Obrador hizo cambios en la Secretaría de Gobernación, salió de ahí Rabindranath Salazar, como coordinador de política y gobierno de la presidencia, se va para allá. Y aquí la nota, en su lugar llega uno de los hombres históricamente más cercanos al presidente López Obrador, César Yañez. Va a ser el nuevo, bueno a partir de hoy, es el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación. Muchos ahí está, por muchos años fue el hombre más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos tres años y medio hizo un trabajo importante, pero discreto en la presidencia de la República y regresa a una posición más pública, más visible en la Secretaría de Gobernación. interesante, muy interesante nombramiento.